Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast desde las cabinas de Radio Ibero León. No todo está dicho. Muchas gracias por estar un día más, un episodio más, una semana más conmigo. La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta de que estamos siendo tan constantes y que todo está saliendo tan maravillosamente bien. Muchas gracias Radio Ibero por tanto amor. Y así. Oigan, este, alguna vez te has preguntado si tú mismo, misma, mismo te caes bien. Pienso que últimamente estamos como que tan enfrascados en agradarle a todos, aun y cuando no todos nos agradan, lo cual es chistoso, irónico y no tiene mucho sentido que digamos, que nos dejamos siempre a nosotros mismos para el último. Como que adaptamos o adoptamos, bueno, las dos cosas de hecho. Modos de hablar, de actuar, de nuestros influencers favoritos, de nuestras estrellas favoritas del internet. Nuestro estilo de vida de repente es el mismo del gurú de la moda del momento. Nuestro skin care. Fíjense que durante mucho tiempo, la verdad es que yo no me caía bien. Y fue cuando más ansiedad, estrés e incluso depresión vivía en mi vida. Yo no sabía quién era, qué quería, qué me gustaba, obvio menos que no me gustaba, ni nada de nada de mí. Y en mi afán de ser una people pleaser, diría Taylor Swift, o sea, una persona que se dedica a complacer a los demás, pues vaya, me perdí a mí misma. Estaba tan, pero tan, tan enfrascada en querer darle a todos los que esperaban de mí, que no me preocupé de que era lo que yo misma quería de mí misma. Vaya, mi familia y mis maestros, pues vaya, querían a la niña ejemplo, la niña de dieces, la niña bien portada, la niña buena, la del cuadro de honor, etc. Mis amigos del momento, o mis amigos entre comillas más bien dicho, querían que fuera la niña de las fiestas, la del relajo, la buena onda, la que les aconsejaba todo siempre, la que daba todo por ellos, la que les festejaba todo, la incondicional que nunca les pedía nada a cambio. Mi novio desde entonces, obviamente, quería pues la maquinita del placer, si saben a lo que me refiero, la que se dejaba manipular, la que se dejaba poner el cuerno y nunca iba a ser un escándalo por eso, la que siempre volvía sin importar qué y que las personas, pues, siempre iban a estar ahí por amor, entre comillas, para los que nada más me están escuchando. Y, finalmente, la gente que me seguía en redes sociales, lo que esperaba de mí era a la morra de boralibros, pero no cualquier libro. Quería que fuera la niña que leía los libros de moda, los de young adult, los que todo el séquito de internet estaba leyendo, porque si no, no era parte de ese grupito al cual yo me hacía llamar, formar parte. Esperaban que contestara todo el tiempo, que no faltara semanalmente a los videos, porque si no, ¿qué? ¿Qué estés obligada? ¿Qué niña tan irresponsable? Tú nos debes todo lo que eres gracias a nosotros, ¿no? Y tal. Que tenía tener una buena cara, que tenía que vivir por y para las redes sociales, y, pues, eso no estaba cool. Y, pues, dentro de todos estos perfiles diferentes, la pregunta obvia, o no tan obvia para mí en aquel momento, pero sí para mí en estos momentos es, ¿y quién eras tú? O sea, ¿quién era Valeria? ¿Qué me gustaba, no? A mí me parece que no tenemos nada más importante que hacer en esta vida que querernos, aceptarnos y caernos bien a nosotros mismos. Y siento que ese es el gran triunfo de la vida. Pero, ay, cómo cuesta, la verdad. O sea, es una tarea de diario y de toda la vida. Caerse bien a uno mismo suena facilísimo, pero creo que es de lo más difícil que hay en este mundo. De entrada, porque cuando somos niños o pubertos, y que, pues, apenas estamos creciendo, no sabemos ni qué show con nosotros mismos. Nuestra personalidad la vamos formando a medida que crecemos y gran parte de ella la desarrollamos dependiendo de con quién nos juntemos y, obviamente, de la creencia de nuestros familiares. De ahí también que nuestros papás, o bueno, la mayoría, yo sé de nuevo que no todos tenemos los mejores padres del mundo y demás, y que yo estoy hablando desde un privilegio de una familia dentro de lo que cabe funcional, nos repitan tanto eso de, dime con quién andas y te diré quién eres. O el que con lobos andas a aullarse enseña. O esos dichos que los papás te suelen decir cuando quieren que tengas a los mejores amigos del universo, ¿no? A mis papás, por ejemplo, siempre les interesó que yo me juntara con gente inteligente, con gente que tuviera futuro, sueños, metas, que no fuera conformista. Y en su momento de decir que la verdad es que yo no quería a esa gente. O sea, yo quería ser la popular, la parrandera y la tosa, pero la verdad es que tampoco me salía muy bien. Para fortuna de mis papás, yo nunca fui parte de los populares ni de los parranderos. Siempre fui de las del cuadro de honor, que amaba leer y que tuvo necesidad incluso de ir al antro hasta la universidad. Y para colmo mío y gusto de ellos, descubrí que los antros no eran lo mío, que no me gustaban. Me gustó la fiesta, claro que sí, tiempo después, pero como tal la idea de ir a los antros y gastar mucho dinero y así, eso nunca fue lo mío. El punto es que como yo les digo, yo era una people pleaser y pareciera que mi propósito personal en la vida, mi meta única, era caerle bien a todos a como diera lugar. Aunque no siempre lo lograba y a la fecha no es algo que logre nomás, porque sí, ¿no? Y yo dirás tú, ¿cómo le hacías para intentar caerle bien a todo mundo? Bueno, pues, como mencioné hace ratito, adaptaba comportamientos, gustos, modos de hablar, de expresarme y de todo de con quien estuviera. Digamos que yo era como un camaleón. Y la verdad es que aquí entre nos, yo me odiaba muchísimo, porque yo no era todas esas personas, o sea, yo no era todas esas personalidades. Yo no era la gente con la que me juntaba y ciertamente yo no tenía necesidad de llamar mi atención, ni de hacer locuras, ni nada de lo que muchas veces hice con tal, pues, de encajar. Afortunadamente, les digo que yo tengo una familia que me guió en el proceso y me dio esta facilidad maravillosa, de nuevo, desde un privilegio de asistir a terapia. En algún futuro me gustaría mucho hablar de la terapia como privilegio, porque se habla mucho, siento yo, de tienes que ir a terapia y necesidad de ir a terapia y tal, pero se nos olvida que es un privilegio que no es algo barato y que no está al acceso y a la mano de todos, pero eso será tema de otro episodio. El punto es que la psicóloga de aquel entonces me ayudó muchísimo durante muchos años, porque no creen que nada más fue una sesión, fueron varias sesiones, pues tuve que trabajar en entender quién era yo, qué me gustaba, qué no me gustaba y qué era eso que me causaba tanta ansiedad cuando salía con la gente. Obvio, el resultado fue que la ansiedad era provocada pues por mi afán de encajar donde claramente yo no pertenecía porque ni siquiera me interesaba encajar, pero yo pensaba que eso era lo que tenía que hacer, que tenía que encajar cuando no era así. y al yo engañarme y forzarme a ser quien no era me causaba cierto desagrado hacia mi persona. Obviamente la parte de descubrir quién soy y qué me gusta y tal hasta la fecha es algo que sigo trabajando y seguramente, bueno, no seguramente, es obvio y les aseguro, se los firmo, que voy a seguir trabajando durante toda mi vida. Está claro que con el paso de los años pues una va creciendo, una va conociendo poco a poco qué es lo que sí, qué es lo que no, por dónde sí, por dónde no y tal. Así como nunca acabamos de conocer a las otras personas, tampoco nos acabamos de conocer a uno mismo. Esa persona que te diga yo sé absolutamente todo de mí, no es cierto. Yo todos los días, bueno, no también estoy exagerando, pero yo muy seguido me descubro conociendo cosas nuevas que me gustan, incluso conociendo cosas nuevas que no me gustan o que son muy indiferentes para mi vida y creo que eso está bien, bien padre. Algo maravilloso de todo esto es que al momento en el que yo decidí dejar de jugar al camaleón, pues dejé de agradarle a todo mundo y también eso es un filtro bien importante para tu vida. Créeme, no necesitas caerle bien a todo mundo y aunque parezca que sí, aunque los influencers y la gente de redes sociales te haga pensar que es necesario caerle a todo mundo, no es verdad, no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ¿ven? Otro dicho de papas, pero bueno. ¿Por qué digo que caerse bien a uno mismo es el gran triunfo de la vida? Como mencioné hace ratito, no hay nada más difícil que agradarse a uno mismo, por eso es que también le pongo tanto énfasis luego a mi speech que les doy a mis amigos y a ustedes de que hay que aprender a estar solos antes de estar con quien sea, porque por más cliché que esto suene se los juro que es totalmente real. Conozco a gente, hombres, mujeres, que antes muertos que salirse de su casa sin estar casados o casadas o casades y yo siempre les digo que les recomiendo primero vivir solos, luego ya con sus parejas y luego ya decidan si casarse o no, pero desgraciadamente sus creencias y padres los educaron con este pensamiento de que si se salen de casa sin un anillo en mano pues es casi que pecado mortal, ¿no? Así como también conozco gente que cuando les digo que deberían de vivir solos o con roomies o así, pero que pues ya dejen su casa que ya es momento, me dicen que no quieren porque no les gusta la soledad, que no les gusta estar solos, que no sabrían qué hacer con ellos mismos, etcétera. Y justo es eso que yo les insisto tanto en que llevan solos, o sea, fuera de que yo respeto las creencias de cada uno, de que yo respeto si se quieren salir de sus casas de blanco o no, eso ya sé cada quien, lo que sí es muy importante es que tienen que aprender a estar con ustedes mismos primeros, no hay nadie después de eso que les pueda venir a tratar de hacerte ser de otro modo una vez que sabes cómo eres tú o que te cuente de cómo deben ser las cosas. Una vez que abrazas quién eres y cómo eres, una vez que aprendes de ti que te gusta y que no te gusta, que toleras y que definitivamente es un no negociable en tu vida, todo así en mayúsculas en negritas y en gigante cambia y eso, eso es la magia de caerte bien a ti mismo, que sabes tanto de ti que básicamente eres, se podría decir, invencible, o sea, digo, no, tampoco te digo que vas a ser aquí Superman, pero ya cuando sabes tanto de ti es imposible que la gente te pueda cambiar, ¿sabes? eso es a lo que yo me refiero y ojo, que no por caerte bien significa que no va a haber ocasiones en las que te caigas, pero así de que requete gordo, porque a fin de cuentas siempre estás en constante cambio, en constante crecimiento, no solo exteriormente, sino que también interiormente y muchas veces es más el crecimiento y el cambio de nosotros mismos de dentro que de fuera. Quierete tanto como quieres a los demás y luego eso que como quieres a los demás, tú te vas a querer el doble, que nadie venga a decirte que quien eres está mal y que debes ser un camaleón a donde vayas, porque lo importante es parecer y no ser, conoce tus límites, tus áreas de oportunidad y también conoce aquello que debes de cambiar aunque te cueste y aunque te duela, porque no todos somos perfectos, aprende a estar contigo misma, mismo, mismo, y al final ya podrás levantar ese bellísimo trofeo del autocariño. Creo que nunca había usado la palabra autocariño, pero supongo que existe, si no, pues me la acabo de inventar. Créeme, no va a ser fácil, pero es algo que va a valer la pena. Entonces, espero que este episodio te haya gustado, espero que cuando lo acabes de escuchar, cuando lo termines, así en este momento te des un abrazo y te hagas como un autoanálisis, una autocrítica de los motivos por los cuales te cae bien, te caes bien y los motivos por los cuales te caes mal. A lo mejor incluso te sorprendes y te das cuenta que hay cosas por las cuales te caes más mal que bien y son las cosas que debes de cambiar para dar el siguiente paso y ya ser feliz y libre. De verdad, espero que me cuentes en los comentarios o en las diferentes redes sociales, tanto mías, que me encuentras como Vale Bigotes, del podcast arroba soy como tu pod o de Radio Ibero León, así los encuentras también en todos lados, que nos cuentes por qué te caes bien a ti mismo. Eso sería interesante. Y pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Yo soy Val, soy como tú y estás escuchando esto en Radio Ibero León, no todo está dicho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!